Música Mi nombre es Manuel Carrasco y soy arquitecto, pero desde hace tres años y medio tengo abierto una tienda especializada en origami. Bueno, Minimum nace como una oportunidad para ofrecer a la gente lo que es el mundo del origami, que realmente la gente conoce lo que es una pajarita, un avión, que han hecho de pequeños, pero no saben todo el mundo infinito de posibilidades que tiene el origami, que es a partir de doblando una hoja de papel cuadrado se puede construir todo tipo de figuras. El origami nace en Japón, en el año 1000 después de Cristo aproximadamente, era una tradición oral que se transmitía de madres a hijas generalmente, a hijos, y luego en los años 50 del siglo XX es cuando nace el origami moderno. Es a partir de ahí cuando nacen los diagramas. ¿Qué son los diagramas? Los diagramas son las instrucciones de plegado. Entonces, para transmitir este arte al resto de la población, pues se inventaron una serie de símbolos a base de rayas que te indican los tipos de pliegas. Y a partir de ahí se puede explicar gráficamente en qué consiste el origami. Paviroflexia es un nombre exclusivamente español, una palabra inventada en España porque el nombre internacional es origami. Bueno, pues podéis ver aquí en la tienda de lo que nos dedicamos, ya que es una tienda especializada, nosotros vendemos el papel adecuado para hacerlo, tanto lisos como estampados, vendemos también las figuras realizadas, figuras de calidad y con un precio razonable, pues entre 3-7 euros, las figuras más sencillas, y luego vendemos también libros, libros para la práctica del origami. Y sobre todo damos cursos también en la tienda. Pues los cursos son clases prácticamente individuales, o grupos de dos, tres personas, y bueno, pues dura una hora y media y se puede aprender desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado. Sí, esto lo pueden hacer los padres con los hijos y es muy útil además, pues que a veces el niño ayuda al padre, el padre ayuda al hijo, o sea, yo tengo alumnos que realmente son niños muy pequeños y muy buenos, que han empezado con sus padres y luego son ellos los que se meten en YouTube, en cosas, o sea, es realmente un mundo apasionante. Efectivamente, el origami ayuda a desarrollar sobre todo la psicomotricidad fina para los niños o para los adultos también, la visión espacial, pues no sé, lo que es entender un poco el espacio, entender las formas. Desde luego, como enseñanza en los colegios, en Japón de hecho es una asignatura, hay cátedras de matemática en el mundo que no tienen como asignatura optativa, o sea, que realmente es algo que va mucho más allá del simple aspecto decorativo que puede tener. La figura estrella que tenemos es la rosa de Kawasaki, que es una figura que la verdad es que tiene un diseño precioso y pues es de las cosas que mejor vendemos. Luego estas mariposas también se venden muy bien. Luego hay figuras más complejas, como puede ser este escorpión. El papel sobre todo tiene que ser fino y resistente, son cualidades que son difíciles de conjugar, ¿verdad? Entonces, bueno, los papeles son, los hay lisos, los hay también estampados, los hay más especiales, con una dureza mayor, una dureza menor, generalmente tiene que ser fino, suele ser 70 gramos, estamos hablando de que el folio normal de oficina son 80 gramos, o sea, esto es más fino que el folio. Pero luego cada figura tiene su papel, porque luego hay figuras que al revés, necesitan un papel más resistente, incluso hay papeles para hacer este tipo de figuras complejas que hemos visto antes, pues que necesitan ya papeles que se fabrican artesanalmente con un papel de seda, una lámina de papel aluminio y un papel de seda, por ejemplo, o con metilcelulosa, o sea, son papeles muy elaborados, muy artesanales, porque necesitan que sea un papel muy fino y muy resistente, entonces por eso tiene esa capa armada interior. Hay unas medidas estándar que son 15 por 15, son las más repetidas, que son como las que hemos visto antes, pero luego las hay de 10 por 10, los hay de 20 por 20, los hay más grandes, tenemos esos tipos de papeles, por ejemplo, que vemos allí, son papeles ya más grandes, de más calidad, esos son papeles de Nepal en concreto, papel locta, papeles washi, que se ven ahí al fondo. De eso es lo fundamental, que el papel sea cuadrado. Luego hay figuras que a lo mejor son papeles de un formato rectangular, pero son excepciones, generalmente es papel cuadrado sin cortar ni pegar, ni decorar. Pues mira, estamos en Madrid, en la calle Blasco de Garay, número 66, y tenemos una página web que es www.minimum-origami.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!